Dios les bendiga, estamos aquí probando este requinto de David Amaya, un Oscar Smith. Vamos a probarlo con la venida de Jesús. Tema de los voceros de Cristo, el cual es el primer canto del álbum de 1972 que ellos entonaron. Tema de los voceros de Cristo y vamos a ir un poco ahí para seguir probando este bello requinto. Tema de los voceros de Cristo. Lo vamos a hacer un poco ya más despacio para que los que les gusta lo también puedan practicar por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!